Hola, buenos días, aquí Galia saludándolas. Hoy les vengo a platicar del diario de navidad que hice el año pasado. Mi idea era hacerlo en Project Life y recuerdo que compré este álbum que ni siquiera he cambiado la portada ni le he despegado el sticker. Lo compré en una tienda de los Países Bajos que ya no existe. Antes yo ahí compraba en línea. Ay, ya se me olvidó el nombre de la tienda. Pero ya no está, cerraron y cuando estaban cerrando tenían todos los productos en oferta y este me costó como 5 euros cuando lo compré porque según esto estaba dañado y sí, aquí en el lomo tiene una marquita, estaba poquito chueco y solo por eso estaba súper barato. Les cuento, este video va a ser, es que traigo la cámara en la mano porque el álbum está muy grande y no tengo otra forma. Mi tripié es muy pequeño y no sirve para hacer videos desde arriba. Entonces espero no marearlas con el video. Voy a dividir este video en dos partes porque son muchas páginas y voy a hacer una mitad y luego publico después la otra mitad. Como verán no tengo la portada forrada ni nada navideño pero así lo voy a dejar. La verdad yo no, como lo tengo guardado y si tuviera muchos adornos luego se estropean. Entonces así está bien, este proyecto es solo mío y no me molesta que esté así. Bueno, lo voy a abrir. Yo estoy en ese, el año pasado yo estaba practicando coser a mano y hacer las shaker, páginas, páginas shaker. Después me di cuenta que se salían las lentejuelas y entonces le puse washi tape así por los dos lados pero esto es un acetato y lo cosí a mano y como ves aquí se me estaba saliendo y bueno. Entonces según yo mi primer página yo quería que dijera aquí diario de navidad ni siquiera le he puesto todavía nada escrito pero sí pienso ponérselo con letras que después, apenas este año compré un suaje de letras. Entonces aquí le voy a poner diario de navidad del 2016, este es del año pasado. Y pues bueno mi primer página fue shaker. En realidad estas lentejuelitas me las regalaron mis amigas, la mayoría son de Thalía y casi creo que todas son de Thalía. Ella me las regaló y yo aquí las puse pues muchas de ellas, muchas de las las lentejuelitas. Bueno esta es mi primer página. El día, el día primero nosotros pusimos el pino de navidad y aquí están las fotos de la casa. He ido con Liam y puse cuatro fotos muy similares. Aquí Liam estaba armando el pino y ya le puse embellecimientos. No escribí aquí tanto, esto así ya estaba. Aquí si puse la journaling, una pequeña journaling. Y esta es una maderita que pinté y aquí sí le puse la fecha del primero de diciembre. Luego verán en las siguientes páginas, ya no recordé cuál era cuál y están un poco, un poco revueltas. Entonces mi primer página es de cuando pusimos el pino de navidad. Y bueno, esta todavía continúa igual porque fueron pues si fueron varios pasos ¿verdad? Hacer el pino de navidad. Y luego ya cuando ya estaba aquí terminado y al día me dejó tomar una foto junto a la escalera. Y aquí pues puse un sellito y aquí puse unas stickers que me dio esta Carmen, mi amiga Carmen, ella me las envió. Y acá puse un journaling y acá hice esta tarjetita y aquí la puse y aquí Liam abrazando su almohadita el año pasado. Y se ve la carita de chiquito porque ya ahora se ve más grande. Y pues bueno, así quedó el día 1. El día 2 es su cumpleaños. Entonces este todo el día 2 no se ve tan navideño porque pues es su cumpleaños. Y le tomé una foto a su pastel. Aquí dice Liam nueve años y bueno 2 de diciembre. Aquí escribí un poco. Y aquí le puse feliz día. Aquí le puse una brad. Y bueno, le puse color rosa. Este es un... Esta está pequeña. Me gusta como se ve. Así pequeña. Pues ya que le puse una journaling. Aquí una foto de los globos que le colgué en la casa. Y esta es una foto de cuando Liam era más chiquito cuando tenía dos años. Pero la encontré y bueno, la puse aquí. Y se ve súper linda. Luego en una página de Pokeletter. Que es esta. Porque es que no tengo muchas de Project Life. Así que utilicé las que tenía de Pokeletter. Aquí adorné como pues igual como su fiesta de cumpleaños. Entonces aquí puse una journaling que corté a la mitad. Aquí pues solamente le puse un regalito. Aquí le puse feliz cumpleaños. Aquí le puse lentejuelitas de cumpleaños. Y aquí una tag de sus peluches. Le regalaron juguetes y le escribieron que ellos los felicitaban. Y aquí este es un elefante con globos. Y aquí la foto de Liam con sus regalos y su almohadita. Está esperando abrir su regalo. Creo que este se lo regaló su tita de México. Y bueno, en la siguiente página pues es el mismo de Pokeletter. Aquí una foto de Liam con su cumpleaños. Esta es la misma shaker. Y aquí le puse feliz cumpleaños. Te deseamos lo mejor. Y este es un papelito que me quedó de una tarjetita que le hice. Y aquí le puse, bueno, una die coat, un journaling. Y solo allí adorné de feliz cumpleaños. Y bueno, este es del mismo día de cumpleaños. Es que hice muchas páginas de cumpleaños. Aquí fue en la mañana. Este es antes de que se fuera a la escuela. Por eso se ve medio dormidito. Y esta es parte de la tarjetita que le regalé. Y entonces la pegué aquí. Decidí pegarla aquí. Cumplió nueve años. Y aquí se le puse nueve. Aquí ya abriendo su regalo. Y aquí le puse un gorrito. Y aquí está ahí sentado. Me está secándome la lengua. Y su regalito. Y ya nada más aquí le puse una journaling. Le puse felicidad. Y aquí él cargando su regalo. Y aquí, bueno, este es un sticker. Y este, es que hice varias páginas de ese día. Pues es que tenía muchas fotos. Acá. Igual, ya con su regalito. Con su pastel. Y soplando sus labelitas de su pastel. Y es que le tomamos muchas fotos de esta. Hasta que ya la que más me gustó fue la que mandé a imprimir. Y bueno. Aquí lo que hice fue... Bueno, solamente puse una... Una... ¿Cómo se llama? Una página pequeña. Con sobre. Esta la hice yo. Y aquí esta se lo regaló su maestra. A Lía. Por... Felicitándole de cumpleaños. Su maestra de salón. Y adentro le firmaron todos los niños. Los niños ahí le escribieron. Feliz cumpleaños. De cuando cumpleaños. Entonces la maestra le regaló esto. Y bueno, yo le agregué aquí. Yo hice este bolsillito. No tiene mucho... Mucho, pero pues... A mí me parece bonito. Y acá puse esta tarjetita. Y es que yo le hice tarjetas para que él regalara a sus compañeros de salón. Tiene clip. Y él, obviamente, él quiere una para él. Entonces, estas tarjetas yo las hice el año pasado. Las hice shaker. Para todos los niños muy similares. Las hice casi todas. Y acá le puse otro bolsillo. Yo ya no recuerdo que yo que tenía aquí adentro. Que seguramente ya lo saqué y lo acomodé en otro lado. Pero aquí tenía cosas. Creo que estaba guardando yo las tarjetas que él ya me estaba recibiendo. Y bueno, este sobre... Lo reciclé. Este sobre realmente yo lo hice para un reto con Patty. De las chocolatinas. Entre chocolate y scrap. Y había un reto que era... Este... Alterar... Alterar algo reciclado. Yo tenía bolsas de papel. De las tiendas. Cuando voy a comprar verduras. Estas son bolsas de verduras. Y la guardé. Y las bolsas de verduras. Y entonces este... La adorné. Le puse esta estampación. Yo la pinté con acuarelas. Y aquí le puse unas... Lentejuelitas. Y aquí... Paz. Y yo aquí adentro... Guardé un librito que hice. Y es que aquí en este librito yo anotaba... Lo que pasaba el día uno, día dos. Porque luego se me olvida. Yo no tengo muy buena memoria. Y se me olvida. Entonces yo decidí hacerme unos libritos. Son muy delgaditos. No tienen muchas páginas. Y aquí le puse un sello. Y le puse guachi. Y feliz Navidad. Y entonces yo estaba documentando. Este yo lo tenía en mi mesa. En el comedor. Donde yo me siento para desayunar y todo. Y en la noche. Casi siempre en la noche. Lo tomaba y escribía lo que había pasado ese día. Porque si no... Se me olvidaba después al hacer el álbum. Porque este yo lo hice hasta enero. Hasta enero hice este álbum. Y así más o menos yo tenía una idea. Liam obviamente quería esto. Que fue lo que le compramos realmente. Pero él lo recortó. Y entonces yo aquí escribí. Ven, no tienes... Como que no es muy guau. Pero yo escribí por ejemplo día 9. Viernes. Día a día de sábado. Y lo que yo estaba... Lo que hicimos ese día, ¿no? Hubo días que no hicimos nada. Obviamente. Y pues yo lo llené con otras cosas. Pero sí documenté hasta... Creo que es que hice dos libritos. Porque sabía que aquí llegué hasta el día 15. Y en el otro librito hago la otra mitad. Es que hice dos libritos. Y bueno, yo lo guardé aquí. En esta bolsita. Y esta es solo una página de scrap. Acá al reverso. Ya aquí yo creo que ya no puse fechas. Pero un día hicimos cupcakes. Porque llevó a cupcakes a la clase. Como era su cumpleaños. Entonces hicimos muchos quequitos. Lo decimos en México. Para que Liam los regalara... Los repartiera con sus amigos. Entonces aquí esta página pues fue de eso. Le puse una foto de Liam. Y unas stickers que me regalaron. Y aquí un sellito que pinta con acuarelas. Lo demás pues son washi. Y papel de scrap. Y esto es sellito. Y aquí pues yo escribí a mano. Que hicimos cupcakes y Liam aquí en la cocina. Cocinando. Y bueno, esta... Y esta es más o menos de ese mismo día que hicimos quequitos. Y las fotos son esas. Ahí está Liam llenando con quequitos. Y la masa. Y esta la dividí a la mitad para ponerle lentejolitas. Y una maderita. Y aquí la carita. Está llenando sus cupcakes. Y bueno, aquí le puse... Pues si yo hice estas, yo no les escribí un poco. De... Pues más o menos como que de cocina, ven. Y esta pues me salió un poco rosa. Esta página me salió un poquito rosa con azul. Y me paso a la siguiente. Que son fotos de mi mamá. De mi mamá me mandó fotos de ella de México. Cuando puso ella su pino de Navidad. Y aquí sale mi papá y mi mamá y mi sobrina. Junto al pino de Navidad. En la casa de mi mamá. Y bueno, yo hice esta journaling. Le puse esto. Y aquí escribí acerca de este día. Y bueno, esta página es la misma que está con Shaker. Aquí solo le adorné. Y estas son las tarjetitas que yo hice. Para que Liam le regalara a sus amigos. En la escuela. Y aquí las tengo aquí. Y yo tengo esta casita que yo había hecho con The Copatch. Y pues bueno, siempre la saco cuando son las Navidades. Y aquí escribí acerca de esto. Por eso puse este zorrito así como que con una cartita. Y hablo acerca de esto. Esta journaling bag aquí. Y esta con este. Y en la siguiente página es solo... Este es mi otro libro. Este es el segundo libro que tenían. Pero aquí ya le agregué un poquito más. Le puse unos guantecitos y le puse un listón. Este listón me lo regaló también Thalía. Y aquí solamente una journaling que adorné. Y aquí solamente le dejé así. Merry Christmas. No le puse mucho. Y es que esta es una... Es un sobre. No, es un... Yo lo cosí a mano. Porque no tenía yo antes la fuse. Entonces yo lo cosí así aquí. Para poner estos tres. Y pues bueno, aquí es igual el librito. Aquí yo iba a poner una tarjeta que me habían regalado. Pero no la encuentro. La guardé y ya no sé dónde quedó. Y esta es una tarjeta que me enviaron de Navidad. Y como ven yo también quería ponerla aquí. Pero todavía no la acomodo bien. Entonces solamente la tengo aquí. Si la escribieron. Si la escribieron. Esta me la regalaron. No las enviaron de Navidad. Pues bueno, yo es que... Yo envío y me envían tarjetas. Este fue el día que Sinterklaas llega a Bélgica. Sinterklaas es como un Santa Claus. Pero llega el día 6 de noviembre. El día 5 le llaman la noche de los... De las paquetes. Que es cuando los niños dejan una cerveza. Y una zanahoria. Y una cartita en el zapato. Bueno, la cerveza me las tomo yo. Pero es para Sinterklaas. Y bueno, entonces el día 5. Pues ponemos el zapato debajo de... En la chimenea. Pero no tenemos. Pero lo ponemos debajo del pino. Y bueno, aquí escribí el journaling de esa noche. Esto es un sellito que yo coloreé con... Lo pinté con acuarelas. Y al día 6. Que es cuando llega a Sinterklaas. Que tiene un burrito como este. Pues aquí están los regalitos que le trae. Son mandarinas, galletas. Aquí están los regalitos. Son regalitos pequeños. Y aquí esto me lo regaló una amiga. Que vive en los Países Bajos. Creo que vive en Ámsterdam. Y ella me lo regaló en un intercambio que hicimos. Y mira, aquí está lo que Liam le deja al Sinterklaas en la noche. Le pone aquí... Bueno, le puso un apio. No le puso zanahoria. Un espumante y una cerveza para Sinterklaas. Para que cuando llegue, pues bueno, al menos tiene algo que tomar. Aquí va una foto y todavía no la pongo. Y bueno, esta fue del día 5 y día 6. Día 6 de diciembre. Este es el Sinterklaas. Así se ve más o menos. Es como un obispo. Y bueno, aquí Liam recibió su regalito en Juego de Ruiz. Y bueno, aquí lo que escribí de eso. Gracias Sinterklaas. Y bueno, aquí ya... Este sí le puse fecha del día 6. Aquí está Liam abriendo sus regalitos. Y acá también. Y ya nada más le puse una... Una journaling aquí. Y en este, pues eso es... Hice un... Mi sobrina. Estas son las fotos de mi sobrina. Ella me envió sus fotos, estas dos. Por Instagram. O yo me las copié, ya no sé. Y esta página la puse con ella. No, realmente no sé qué fecha. Fueron estas dos fotos. Y decidí hacerlas en colores morados y negros. Y pues bueno, aquí escribí acerca de mi sobrina. Y aquí le puse una estrellita. Y aquí unos guantes que pinté con acuarelas. Y aquí le puse bonita. Y aquí mi sobrina. Y esto como que... Una tarjetita de Navidad. Y al reverso, pues... Lo hice también en tonos morados. Y aquí... Bueno, solamente le puse Feliz Navidad. Y esto yo lo estampé. Aquí escribí algo. Y también este es un sellito de una tacita. Esta es la misma del reverso. Aquí solamente le puse un copito de nieve. Y aquí esta es la foto del Santo Claus. Que siempre pongo aquí en mi casa. Y le tomé una foto. Dice Feliz Navidad. Y aquí ya nada más le puse un sellito de un monito de nieve. Esta página yo quería poner todas las tarjetas que recibí. Y ya cuando las estaba acomodando. Pues ya me gustó como se veía. Y ya no le quise mover nada. Pero esta tarjeta la recibí. Y solo la acomodé aquí. Porque es que esto es pino de de veras. Y yo no quería que se saliera. Y la puse en una bolsita. Es una tarjetita que me regaló mi amiga Nayeli. Ella vive en Bélgica. Y ella la hizo. Y ella me la envió. Le quedó súper bonita. Y en estas páginas son todas las tarjetas que recibí en la Navidad pasada. Y entonces lo que hice fue en un papel de scrap. Así tal cual. Yo le puse papel vellum. Y lo cosí a máquina. Cosí a máquina. Y hice los sobres para poder acomodar las tarjetitas que recibimos. Y bueno aquí ya las guardé. Siempre las tengo colgadas en mi casa. Pero ya después las guardo. Esta la hizo Nerea. Esta me la envió Patty. Esta de aquí. Y acá tengo otras. Esta la hizo Ross. Y estas son de la escuela de Liam creo. Porque están en Netherlands. Y bueno. Esta solamente le puse unas tiritas. Y sobre ellas acomodé las tarjetitas. Y acá son otras tarjetitas. Esta me la hizo Sheila. Y es Shaker. Esta me la regaló Normie. Ella vive en Nueva York. Y esta me la regaló Ross. Y ella también la hizo y me la envió. Y aquí solamente escribí lo de las tarjetas que recibí de mis amigas. Y bueno. Esta es solamente una página de. ¿Cómo se llama? Pocket Letter. Y aquí solo puse Pocket Letter en color. En tonos negros y azules. No es un tema en específico. Ni una fecha en específico. Pero es que yo a Liam le hago un juego. Que es un rally. Y entonces yo les conto el regalo. Y le doy pistas. Para él encontrarlos. Entonces aquí le hice un día. El día 24. Le hice unas libretitas. Entonces cada pista. Le llevaba otra pista. Y él iba hasta encontrar a su regalo. Y a él le gustó mucho. Y entonces aquí puse todos los libritos de los días del rally. Los puse aquí. La mayoría de ellos. Aquí del día 21. Y el último día del día 24. Pues esta fue la noche buena. Entonces esa fue de esa fecha. Ya por último. Les enseño. El día de mi sobrina cumplió años. Allá en México. Y mi hermano me envió fotos. Y pues bueno. Aquí le puse una poquelera. Aquí está mi hermano con mi sobrina y mi cuñada. Aquí mi sobrina. Ella cumple el 17 de diciembre. Y aquí toda la familia. Aquí sale mi cuñada. Su sobrina. Mi hermano. Mi sobrina. Mi cuñada. Mi hermano. Mi sobrina y mi sobrino. Y estaban allá. Pues aquí mi familia. Cumplió. Mi sobrina cumplió tres años. Y así le puse feliz cumpleaños. Y aquí también. Esta me lo regaló mi amiga Carmen. Este moñito. Les decía. Este es el moñito. Que me lo regaló Carmen. Y esta fue la página del cumpleaños de mi sobrina. Allá en México. Y continúa. Porque recibí más fotos. Entonces este. Aquí yo quería. Mi hermano me iba a mandar la invitación. Y yo la quiero agregar aquí. Pero pues no sé si se le perdió. Y ya pasó un año. Y por eso sigue aquí en blanco. Aquí le puse felicidades a Lina. Y un corazoncito. Aquí ya sale mi mamá. Mi papá. Mi hermano. Mi sobrina. Y mi cuñada. Del día de la fiesta. Y aquí le hice una tarjetita. Como que de feliz cumpleaños. Y aquí mi sobrina. No sé de qué estaba vestida. Pero aquí se la puse. Y aquí le puse solamente. Feliz cumpleaños. Y acá. Esta es otra página. La segunda es que hice varios intentos de shaker. Y es que a esta le puse mucho brillito. Y entonces no se ven todas las lentecuelitas. Todas las puse color rosa. Y como les digo. Se salía. Entonces le puse washi. Washi alrededor. Eso lo hace tanto. Y cosido a mano. Y aquí también le cosí a mano este círculo. Lo primero le puse esta maderita. Que me regaló mi amiga Mónica. Y ya solamente le cosí aquí. Y esta página. Es mi segundo intento de shaker. Pero como que. No siempre me queda. No, no. A ver si este año me queda mejor que el año pasado. Pero si ustedes quieren hacer su propia página de shakers. Es solo así. Yo lo cosí. Y le agregué todo adentro. Y la cerré. No es tan difícil. Solo si le ponen muy finito. Se puede salir. Y pues. Como yo. Le pueden poner washi tape. Y ya se queda aquí adentro. Y bueno. Esta va a ser la última. Ahora sí. Y ya lo demás. Se los comento en otro video. Esta página es de un día que estábamos en la casa. Liam quiso hacer un fuerte de cojines con las almohadas en la cama. Y sus peluches lo iban a atacar. Entonces este es un seguimiento de tres fotos. Aquí solamente estaba un peluche y él ahí atrás. Y aquí ya el otro peluche dispuesto para verlo. Y él ya tenía la pelota. Y aquí ya le estaba aventando la pelota. Y este se escondió. Este peluchito que es como un ratoncito. Y entonces a mí me gustó la secuencia. Y la puse así. Y acá solamente adorné. Adorné. Si aquí escribía acerca de este juego que hicimos. No recuerdo que día lo hicimos. Y solamente lo adorné. Me gustó esta página. Y la puse completa. La dividí en tres partes. Y ya solamente le puse aquí un... Este es de un recorte de suaje que tengo. Y aquí este es un renito. Pero sí se mueven los bracitos. Lo recorté y lo puse. Y aquí se mueven los bracitos. Y aquí solamente esto es una... Una die cot. Y le puse estas stickers. Que me regaló mi amiga Carmen. Es que ella y yo nos regalamos muchas cosas en Navidad. De material de scrapbook. Lo que yo consigo aquí en Bélgica. Le envío un poco. Y lo que ella encuentra en Suecia. Me envía un poco. Pero este año no vamos a poder hacer eso. Porque ella está ahora en Colombia. En Bogotá. Y ahora va a pasar las Navidades allá. Entonces este año. Solamente lo que yo consigue aquí en Bélgica. Y pues bueno. Aquí me detengo con mi álbum de diario. De Navidad. La otra mitad sale en el próximo video. Y pues bueno. Me despido. Espero que les ayude. O les dé algunos tips. De cómo acomodar su álbum. Realmente lo mío es mucha foto. Y imágenes. Y die cuts. Y recortes. Y poco journaling. Porque a veces... Bueno es que ya escribí el diario pequeño. Que vieron que hice a mano el librito. Y bueno. Ahí yo lo puedo leer y recordar. Es lo que hice en esos días de diciembre. Y bueno. Me despido chicas. Gracias por ver el video. Gracias por suscribirse. Comentarme. Y... Están mis links en la cajita de descripción. Para que me encuentren en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram. Y en Facebook. Y pues bueno. Espero que no les haya mareado. Que esté moviendo la cámara. No me quedo de otra. Y... Me disculpo por si las mareé. Y ok. Ahora sí. Me despido. Les envío muchos abrazos. Y muchos saludos desde Bélgica. Hasta la próxima. Bye bye.